Visión Laboral, con Javier Cerón. Y por lo tanto los legisladores en la Cámara de Diputados, en lo que corresponde a las leyes secundarias, estarán muy pendientes de esta situación, que entre otras cosas se aplicará hasta 2018, en enero de 2018, pero todavía queda todo 2017 para hacer las adecuaciones que se señalen. Los trabajadores de mexicanas de aviación, sigue ahí latente la preocupación por los bienes de la empresa, porque no se ha cuantificado y siguen sin entregar cuentas claras sobre los nueve aviones que vendieron, señaló Miguel Ángel Yudico Colín, quien es el líder del Sindicato de Trabajadores de Tierra, hasta el momento, pues no han visto un solo peso de esa venta. Este es el reporte laboral, bueno, para ustedes, Javier Cerón Espinosa, muy buenas tardes.